Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sammy y bueno, vamos a comenzar esta lectura del día de hoy. Recuerda que tú eres una persona maravillosa, que eres tomador de tus propias decisiones, el arquitecto, arquitecta de tu vida. Aquí vas a recibir palabras fuertes, palabras de poder para poderte ayudar a tomar esas decisiones. ¿Listo? También quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te lo voy a responder en la menor realidad posible. Vamos con unas palabras de poder para ti. Te quiero muchísimo Capricornio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Estás muy dudoso, muy dudosa acerca de tu futuro. Tus guías espirituales te van a hablar acerca de esto a través de los sueños. Así que entre los cuatro días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas anotar esos sueños que tú tengas y al final de los cuatro días busca un significado para ti de esos sueños que tú puedas tener. Déjate guiar por tu intuición. También te dicen las cartas que te debes crear para dominar tus instintos. Tal vez estás cargado o cargada de mucha ira, de mucha rabia o frustración. Bueno, busca alguna actividad ya sea lúdica, espiritual, artística, de deportes. Bueno, lo que tú requieras o lo que a ti te guste para poder canalizar estas energías. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo Yo soy poder, yo soy triunfo y yo soy felicidad. O puedes escribir Hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Apartemos estas cartitas para allá. Para economía, para solteros, para exparejas y también para las parejitas. Vamos a comenzar con la economía. En este día de hoy también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Apóyanos así de esa manera. Anímate. Vamos, inscríbete ya mismo en este instante y danos un super like. Bueno, en relación a tu economía, me dicen las cartas en el día de hoy. Hay ciertas cosas que se deben solucionar, pero tú debes separar el corazón del trabajo, del estudio o de las inversiones. Bueno, no mezcles tanto esta situación porque no te convienen absolutamente para nada. Y si es definitivamente inevitable, dices no, es que yo trabajo con mi familia, con mi pareja o estudio con personas muy allegadas, te digo que pongas un límite a lo que es el estudio y a lo que es la cuestión personal, familiar o sentimental. Pon límites porque ahí sí estás fallando en ese aspecto. En un futuro más bien cercano, cercano, mira, hay cierto negocio o cierta actividad o cierta cuestión que te van a proponer. Mucho cuidado porque no es nada legal, no es nada bueno para ti. Bueno, te puede estar trayendo muchísimos, muchísimos problemas en un futuro más bien cercano, cercano. También me dicen las cartas que tengas valor, que te enfrentes, que confrontes. ¿Listo? Esta situación que te atrevas, que dejes las dudas con respecto a esto. No te digo que te lances con los ojos totalmente cerrados, pero sí con conocimiento, con seguridad, hazlo definitivamente. Hay cierta persona a tu alrededor, especialmente un hombre, un hombre que aparenta ser muy, muy bueno contigo, pero que en realidad quiere verte a ti caer. Tú eres la persona llamada a llevar paz y sabiduría a este aspecto de tu vida, no solamente para ti, sino para las personas que a ti te rodean. Bueno, esta ha sido aventura con relación a tu economía en este día de hoy. Bueno, ahora vamos con los solteritos, con mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes, mis queridos y mis queridas capricornios solteros y solteras. Bueno, wow, mira, por aquí van estas cartas. Me dicen que hay cierta situación perjudicial para ti, algo relacionado con el trabajo, algo que puede estarse viniendo para abajo, ¿listo? Mira, la cuestión es que tal vez quieres que todo sea ya, en este momento, en este instante, y no te das cuenta que tiene que ser poco a poco, paso a paso, definitivamente. Del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas, te dicen en esta ocasión. En un futuro más bien cercano, cercano, mucho cuidado, ¿listo? Mucho cuidado con un dinero, te van a querer engañar, te van a querer manipular definitivamente, o para que entregues dinero, o para que sirvas de fiador, de fiadora, o para que prestes dinero. No, mucho cuidado con esa situación. Bueno, porque viene para ti, sí, una ganancia muy buena en un dinero, pero esto se podría estar esfumando de tus manos si tú permites que otras personas lo manejen definitivamente. Mira, toma tú las riendas de tu vida, encuentra ese valor que tú hayas perdido, encuentra esa decisión, esa determinación, porque viene en cuestiones de dinero algo grande, algo bastante jugoso, definitivamente. ¿Listo? Mira, esta carta del tarot egipcio es algo muy diciente, es una persona que tiene en su mano el poder, que tiene la sabiduría, que tiene la verdad. Así allá vas tú, ¿listo? No permitas que nadie ni nada te haga sentir tonto o tonta. Listo, tú eres más que suficiente para poder seguir adelante. Recuerda que tú eres un signo de tierra, poderoso, listo, glorioso, y que puede todo, absolutamente todo. Cultiva tu vida espiritual, también te dicen las cartas en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué está pensando esa persona que tú consideras tu ex, qué piensa de ti y qué siente por ti en este preciso momento, en este preciso instante. Es una persona que se siente bastante derrotado, derrotada. Dice, ay, yo si hubiera seguido con esta persona, las cosas en mi vida serían totalmente diferentes. Es alguien que inclusive se siente como en deuda contigo, como que te quedó debiendo. Dijo, no, yo, esta persona como que le hice bastante, bastante daño. No fue muy justa, muy justo contigo, pero como que ya es demasiado tarde, ¿cierto? Bueno, esa ha sido la lectura para ti, que estás solterito y solterita. Ahora vamos con nuestras parejitas. Quiero que pienses ya mismo tu persona especial. Lo puedes o la puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes ya con tu persona especial. Vamos a ver cómo está esta situación en este preciso instante con relación a tu persona especial. Mucho cuidado con esos amores del pasado. Esas personas que quieren seguir definiendo en esta relación porque son personas bastante egoístas y superficiales que lo único que pretenden es su propio beneficio. Tal vez volver contigo, tal vez volver con tu persona especial o simplemente tienen el síndrome del juguete abandonado que no quieren soltar a esa persona que estaba ahí, que era como incondicional con él o con ella y que ahora está queriendo estar con otra persona totalmente diferente. La persona con la que tú estás saliendo en este momento es una persona que puede ser tu verdadero amor. Puede ser esa persona que tú siempre has estado esperando, pero se atraviesa este amor del pasado, esta persona del pasado que comienza como que a rondar, como que a quererte hablar, a conversar. No permitas eso, definitivamente no lo permitas y sigue adelante con esta relación. En un futuro más bien cercano o cercano, la relación de ustedes, mira, se reafirma, se confirma, es una relación que se hace fuerte y que es duradera en el tiempo, listo, con altos y bajos, sí, como toda relación, pero que se mantiene durante el tiempo definitivamente. Esta persona se va a sentir derrotada, esta persona que se está queriendo interponer, se va a querer sentir derrotada, derrotada, va a querer como manipular, pero no, definitivamente a que no lo va a permitir, listo. Date cuenta, acuérdate cómo fue tu relación o que se acuerde a tu persona especial, cómo fue la relación de él o de ella con esa persona, listo. Y ya, corten definitivamente, sean fieles a lo que ustedes aman, sean fieles a lo que quieren, quieren esta relación, quieren a su persona especial, avancen, siguen adelante, porque mira, viene para ustedes una época fértil, una época bonita, una época bastante, bastante estable. Se sienten como que la relación, le falta energía, le falta fuerza. Bueno, te aconsejo mucho la meditación de la llama violeta, aportar cosas de color violeta, háganse el baile de los siete velos violetas, consume alimentos de color violeta, cultiven su vida espiritual, conjuntos, ustedes dos, reaviven esa llama de la pasión que tal vez se ha perdido entre ustedes dos. La serenidad va a ser la fortaleza de esta relación, tomar las cosas con calma, tomar las cosas con humildad, el uno con el otro. Pero la humildad no quiere decir dejarse pisotear, ¿no? Mira, la verdad es que esta relación es para ustedes, si ustedes lo quieren, si ustedes lo determinan, es como una obra de arte tallada en piedra, que dura para siempre, absolutamente para siempre, mucho más allá de esta vida. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo nos amamos, luchamos, triunfamos juntos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Los llevo siempre en mi corazón, les envío mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.